Nueve años en este trabajo de estar incentivando el cultivo que te da aquí con una azotea donde has buscado 10.000 alternativas, pero también llevas aquí la permacultura que tienes aquí. ¿Y cómo has logrado este trabajo? Bueno, el trabajo de producción de alimentos en una azotea es algo complejo porque no es lo mismo sembrar en el entierro que sembrar en una azotea. Para sembrar en una azotea lo primero que hay que hacer es levantar los contenedores para que no haya filtración en una plata y no se feche la vivienda. Aquí hemos obtenido vegetales, plantas medicinales, condimentos, también tenemos frutas. En algún momento hemos obtenido guayabas, habichuelas, tomates, remolachas. En estos momentos tenemos un cultivo ajopoto, también ají. Y algunas plantas como albahaca, tenemos pomelo, tenemos sabio, que es muy buena también para usar como remedios caseros en el hogar. Sobre todo en este tiempo en que estamos llamados a un uso mayor de este tipo de medicamentos que es bueno para la salud y que no hace daño en ningún sentido. Y bueno, pues en estas azoteas, ni de menos de 15 metros cuadrados, tenemos una buena parte del área con plantas, como te decía, vegetales y también condimentos para cocinar en la cocina. Muy fácil al alcance de las personas, no tenemos que salir a comprar, no tenemos que invertir en ellos dinero, por lo tanto es un beneficio económico para la familia. Y se ahorra tiempo también, porque no tenemos que disponer de ese tiempo para salir a un buonacólico a comprar, simplemente con subir a la azotea, ya tenemos el condimento en nuestras manos ciertas de la cocina. Y realmente es algo que beneficia mucho a la familia, también es bueno para la ciudad. Porque, por ejemplo, el techo verde que tenemos en esta vivienda es una mata de uro, que además de que da producción, uva para quemar como fruto y también para hacerse fresco o vino que se desea, también sirve de techo para unas botellas expresas, el ambiente, por lo tanto el clima de la casa mejora también. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque el intercambio con los termacultores, con el movimiento de termacultura en Cuba, nos ha permitido intercambiar nuestras experiencias sobre las cosas que se hacen aquí en una azotea y también sobre el trabajo que realizan nuestros productores de la provincia y del país en este sentido a favor del aprovechamiento de los espacios, a favor de la producción de alimentos, a favor del ahorro de la energía, que es algo tan importante para proteger la economía familiar y también del país. Gracias por ver el video.